Dicen que bravo yo soy, sí señor, porque a la rumba le doy como al sol Porque el vacilón a todo el mundo le corté ¿Quién me dice ahora que de pie no me paré? Que mira que te tumbo, quítate Cuando me pongo a cantar y a gozar Todos me gritan así, bravo es No trabo de bolche ni de encerrones o no es Pero a mi manera, al diablo me le escapé Y esa es la razón, porque luché, luché Y sigo bravo lo sé Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé En la ciudad y en el monte mi historia yo contaré Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé Mi bravura no es de bravo Pero el sabor yo lo sé Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé Al mundo le cantaré Por eso mira ya me colé Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé Seguro que me escapé Del diablo me le escapé Porque luché, luché Y sigo bravo lo sé No te equivoques Recuérdate bien De nuevo Que el bravo soy yo Dale para allá Te voy a cortar las patas Con el chico ¡A la sangre! Bravo, bravo, bravo es Y sigo bravo lo sé No me digas mami que tú no me ves Y sigo bravo lo sé Bravo, permíteme aplaudir yo otra vez Y sigo bravo lo sé Un saludo cariñoso pa' ti te curé Y sigo bravo lo sé Bravo, bravo, que bravo es Y sigo bravo lo sé Ya la gente dice en el grito a coro que justo es Y sigo bravo lo sé 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 Ven, 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 ven Que sigo, bravo, no sé Oye, bravo, 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 eh Que sigo, bravo, no sé Que sigo, bravo, no sé Oye, porque yo tengo mi anche Que sigo, bravo, no sé Oye, que mira, mami, y usted no lo ve Que sigo, bravo, no sé Bravo, permíteme, aplaudiste por tercera vez Que sigo, bravo, no sé Mamacita rica, mira qué rico es Que sigo, bravo, no sé Ok